Estamos en una semana donde nuevamente ciertas protestas sociales y características del mes de diciembre, por otra parte, han reaparecido en la escena. Se acerca fin de año, se acercan las fiestas y nuevamente los pedidos de bonos de fin de año, de auxilios para pasar las fiestas por parte de grupos de desocupados, los que reciben asignación universal por hijo, pretendiendo algún aporte adicional del Estado para este final del año, hace que se viva una situación de estas características con estas complicaciones de última hora. El Estado aparentemente no va a aflojar ante estas demandas, sabemos que la situación del déficit fiscal es muy fuerte, que se están proponiendo reformas de todo tipo, con el propósito justamente de bajar ese déficit, de poner en caja algunos valores y realmente acceder a algún tipo de reclamos por este tipo de presiones, parece que no va a ser el camino que va a adoptar el Gobierno. De todos modos, la presencia de manifestantes con carpas y demás en la Avenida 9 de Julio, en torno al Ministerio de Desarrollo Social, vuelve a meter presión al Gobierno en estos últimos días del año. Ya sabemos que diciembre, como les había dicho antes, es un mes complejo, pasar este mes de diciembre, después de enero normalmente se tranquilizan un poco las aguas, pero en el mes de diciembre siempre resulta ser un mes con una cuota de complejidad. En el medio de todo esto, algunos impronazos políticos también que está teniendo el Gobierno en su vínculo con Elisa Carrió y con la coalición cívica. Estas charlas para incorporar al radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora se mantuvo aparte de la alianza Cambiemos, que no formó parte, no se integró al orden de Cambiemos a nivel nacional. Este intento de última hora y estas conversaciones que estarían teniendo Angelisi con Enrique Nocilia han generado una alerta, una luz roja para la gente de la coalición cívica, sobre todo de Elisa Carrió, que incluso la llevó a desistir de participar del encuentro del presidente Macri con los diputados nacionales. Se mencionan algunos problemas de salud de la dirigente de la coalición cívica, pero también algún enojo por estas cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos dirigentes del radicalismo porteño que hablaron pestes de Lilita Carrió en su momento y es algo que la dirigente chaqueña no está dispuesta a perdonar, aparentemente. Así que bueno, un cuadro político con cierta complejidad. Algunos dirán, bueno, los problemas graves son otros, resolver la cuestión del submarino, la cuestión de los mapuches, hay temas tan escabrosos que estas discusiones políticas o estos reclamos sectoriales por alguna ayuda de fin de año parecen formar parte de un escenario menor. De todos modos, es un combo que siempre hay que tener en cuenta en un mes, que insistimos, trae normalmente complicaciones a todos los gobiernos, el mes de las fiestas, el mes de diciembre. Gracias. 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 Gracias.